Música Escríbele una carta de la escara espera 1, 2, 3 Música Escríbele una carta que la estará esperando Tocarte es el consuelo para seguir luchando Devolverá la vida, se olvidará el daño Será por un instante un hombre enamorado Se acostará contigo, aunque sea en su sueño Será por una noche, su amante sin deseo Se sentirá tan libre, que soñará despierto Volando entre las nubes, será pa' todo el viento Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Música Escríbele esa carta Diciéndole que quiero Que le esperas con ansias Que no te importa el tiempo Indultarán que apenas Le darás ilusiones Él sabe que le esperas Él sabe que le esperas Y hasta te hará canciones Se acostará contigo, aunque sea en su sueño Será por una noche, su amante sin deseo Se sentirá tan libre Se sentirá tan libre Que soñará de su pierdo Volando entre las nubes Será pa' lo pa' el viento Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida DJ Chelo Yerbabuena Staff Remix Volumen 4 Yerbabuena